Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, y bueno, mujeres y hombres solteros, este año que ya no salen, que dicen, no hombre, ya, ya, que ya no lo sacamos, pero ni con rifa. Pues fíjense que nuestra querida astróloga Pazme Castellanos nos va a revelar los secretos para conquistar a la persona que nos trae, pero bien locos. Y si usted tiene a su marido, ¿cómo reconquistarlo? Y si no, también, ¿cómo avivar la llama del amor? ¿A poco no, padre? ¿Cómo estás? Bienvenida. Nada más, estoy yo muy bien, ¿y ustedes cómo están? Yo excelente iniciar aquí el año con ustedes, imagínate. Y con esta buena noticia, mi Nat, me encanta ese tema, cuéntanos cómo, me encanta lo que dijo Nat, también reconquistar al marido es muy importante y Pazme tiene unas recetas buenísimas. Así es, vamos a hablar aquí que en este año entra Venus, ¿a qué nos referimos con Venus? Es el planeta del amor, de la sensualidad, de la pasión, del deseo. Entonces, el día de hoy les vamos a decir a nuestra querida familia ¿cómo empecemos a conquistar? ¿Qué pasa con un signo que es de fuego, así como Nati? Y que de pronto dices, ¿cómo puedo conquistar a nuestro querido Aries? Pues bien, Aries es un signo en el cual es bastante temperamental, es bastante fogoso, es bastante pasional. Por ahí tenemos un Aries, aquí que es René. Y que bueno, de pronto ellos son ojo alegre definitivamente. ¡Ándale, René! ¡Ya sacaron tu verdadero yo! Así es, estamos otra vez. Así es. Entonces, ¿cómo los van a conquistar? Algo muy sencillo, a ellos les gustan los retos, a ellos les gusta que tú les digas a ver si es cierto que vamos a correr, a ver si es cierto que te vas a levantar, a ver si es cierto que vamos a hacer esto. Ponles el reto. O decirles que no. O decirles que no también. Hasta si es tu esposo, ¿eh? Yo he visto como a René Gigi lo trae así de ándale, ándale, porque le dicen ¡No, no, no, mi amor, hoy no! ¡Hoy no! ¡Ah, hoy sí! ¡Ay, no, 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 no! Y eso a ver si mañana. ¡Claro! Funciona, padre. Definitivamente. Le funciona, René. Y nos vamos a ir con Tauro. Este signo es muy venusino, es un signo en el cual es romántico, él es más de aroma, es más olfativo, le encanta estar viendo todo en orden, armonioso, pero lo quieren conquistar la comida. Así es que piden una receta sanatia, muy sencillo. Nos vamos a ir con Géminis. ¿Conocen por ahí a un gemelo? ¿Quién es un signo Géminis? Géminis, muchachos, ¿no? Bueno, ninguno de los chicos es, pero vamos a hablar que en este Géminis a ellos les gusta estar experimentando todo tipo de juegos eróticos. Entonces, por ahí incluso las esposas, leer el Marqués de Sade, todo lo que tiene que ver, ¡Wow! Ellos en ese momento van a decir... Las 50 sombras de Grecia. Exacto, también, perfecto. Esa ahorita está de moda. Exacto. Por decirte desde los poemas de Ana Isney, y eso va a ser para ellos exquisito. ¿Qué nos tiene un querido cáncer? Al ser uno de los signos más románticos y emotivos, ellos son muy apapachodores, ellos sí necesitan que le digan, te amo mi amor, hoy soñé contigo. Digo, diario, diario. Diario, diario. Y aparte, si lo quieres conquistar, dile que le vas a hacer una cena romántica con sus velitas, un vinito tinto, ay, qué buena. A mí esa amiga todo está en la barriga de los hombres. Sí, por lo que nos decían las abuelas. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos decían las abuelitas? Conquista al marido. Por la panza. Por la panza. Es lo que le digo a Natalia, que ella tiene derecho a escoger al que ella quiera, ¿eh? Eso. Como cocina. Eso. Y nuestro querido Leo, ¿qué cosa es lo que va a hacer este rey de la selva? Definitivamente, él es muy visual, le gusta que la mujer traiga encajes, que le gusta que... Le sea muy femenina. Exactamente, muy femenina, pero que en ese momento él tiene que tener el control de todo. Entonces, le puedes decir que sí puede ceder, pero ¿cómo lo vas a hacer? A él le gustaría más acudir al cine, acudir a bailar, a empezar a tener este contacto que le gusta a ella. Vamos a darle. Así es, poco a poco. Es que sea el rey de la selva. Así es. Bien, pero el ranta. Nuestro querido Virgo, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Es uno de los signos más complicados para que puedas conquistar, ya sea él o ella. ¿En serio? ¿Quién tenemos como Virgo? A ver, ¿quién es Virgo? ¿Nadie? ¿Alguien es Virgo? En reducción, el flaquito. El flaquito es Virgo. No, hombre, el flaquito es más fácil que la tabla del uno. Ah, bueno, es fácil. Que lo conquistes. ¡Flaquito! Pero que lo conquistes, Nati, es completamente diferente. Es uno de los signos. ¿Sí, flaco? ¿Es difícil? Así es. ¿Es difícil conquistarte? Así es. Dice mañar, dice magaña que afloja, pero que no es manera de conquistarlo. Así es. Porque este signo de pronto tiene miedo al rechazo. Entonces, les gusta aparentar esta situación de frivolidad, así es que yo puedo. Pero a la hora de comprometerse, tiene que haber estudiado todos tus movimientos y aquello que le vas a decir. Entonces, ellos son más de que a dónde te gustaría llevarte. Te empiezan a complacer, pero para poderte adentrar a este paraíso y que tú caigas. Pero él no ha caído. Ay, mi méndigo. Que es completamente diferente. Méndigo, flaco, nada más tienes la cara. Y bueno, nos vamos a ir con Libra. Él es un signo bastante armonioso, bastante carismático. Pero al ser el Robin Hood, el signo zodiacal, ¿qué crees? Que en este momento él nos empieza a decir que él quiere un pinito tinto, ir al teatro, él sí está más apapachador, más acogedor, todo aquello que quiere. Son muy demandantes, ¿no? Mi esposo es Libra y es muy demandante. Quiere, ya, rápido. Así de que está ahí el vaso y, ay, mi amor, pásamelo. Pero nada por sentirse consentido. Así es, así es. Y tú se le pasas. Ay, pues sí, ya que. No cuesta nada, ¿no? Nada. Escorpión, ¿qué nos va a decir? Escorpión te quiere decir que él siempre va a ser un signo en el cual te va a pedir que todo se lo dejes a medias tintas, si es que los quieres seducir. Porque en el momento en que te conoce, ya se le acabó el encanto. Entonces, siempre déjale una tareita para el resto, para mañana y para la noche. Así es todo así de sencillo. Nuestro querido Sagitario es más intrépido, es más de irnos a una ruta, que te puede seducir en este momento. Vámonos de campamento, vámonos a hacer un tiro al bongi y en ese momento Natalia va a quedar. Aventurero. Así es, ¿cierto? Eso te va a gustar a ti, amiga. Así es, ¿no? ¿Saben cómo seducir? De así, ¿no? Ya ves qué fácil la seducimos. Y bueno, nos vamos con Capricornio. Pasa el muy sencillo, porque les gusta la comida, les gusta un buen restaurante, les gusta que lo lleven a todo lo que es plus. Así de sencillo. Ah, bien. Todo lo in, todo lo in, todo lo in, así de sencillo. Acuario, ¿qué cosa le vas a decir? ¿Lo quieres seducir? Háblale de un... Yo soy Pisces y Pisces, ¿cómo lo conquista? Con detalles que en ese momento le digas que estás pensando en esa persona. Y así sea una flor y que vayas caminando, le entrega la rosa y ya así de sencillo. Así es que bueno, pues esta fue nuestra gama de agenda astrológica para seducirlos, ¿cómo ven? Así es que esta vez no nos pueden decir que no se casan o que no salen. Exactamente, y como se los decíamos al inicio, esto es para los casados, también para los solteros, para los divorciados. Exacto, para todos, para todos los que quieran, ahí están las mejores recetas, ¿a poco, Romana? Claro que sí, y para amor en general, este 2015, ¿alguna manera de hacerle una receta rápida? Rapidísimo les voy a decir, algo muy sencillo es hacerse un baño con miel, un poquitito de canela, le ponen un poco de su perfume en tres litros de agua y con eso nos enjuagamos y bueno, como abejas. Qué delicia, ándale, te voy a traer a todos los abejorros. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.